Pate sin goles o va la contra Uy, la contra, que mal que quedó Barcelona es gol, es gol de Ibarrola, es gol de Ibarrola Tendrá que ser expulsado a Vanguera Tendrá que ser expulsado el arquero de Barcelona Fantástico, perfecto No puede quedar tan mal parado Barcelona Sin relevo, expulsado a Vanguera Solamente tuvo que eludir a un hombre Lanzando la pelota hacia adelante, miren ustedes, Ibarrola Cuando toca la pelota por un costado le va a buscar por el otro No había otro defensor Y perfecto Ibarrola Con esta acción, se iba rumbo al gol Es una oportunidad manifiesta de gol No le quedó otra alternativa al árbitro Además la falta fuera del área Bueno, no mucho para agregar